Es por eso que vamos a iniciar con esta historia, vecinos de la ciudad perdida. Déjenme comentarles, si ustedes no lo conocen, es un asentamiento con 100 años de antigüedad y hace unos meses surgió un proyecto para dar viviendas a sus habitantes, pero ellos aseguran haber sido discriminados. Vamos a escuchar la historia completa. La ciudad perdida es hoy la ciudad del bienestar. Las personas que allí habitaban salieron de sus hogares con la promesa de recibir uno nuevo. Sin embargo, denuncian que no fue así. Yo he vivido aquí desde los 27 años que tengo. A mí no me otorgaron vivienda porque me cometió la licenciada Gabriela que yo era soltera, cosa que hay mucha gente soltera con vivienda. Sí, yo tengo mi familia, mi hija. Les pido que me otorguen la vivienda que me corresponde, esa vivienda digna que dijo la doctora Claudia que nos iba a dar. Es que el que menos tenga, tenga una vida digna. Sencillamente por una razón, porque se lo merecen. Ellas comparten que sus casas fueron marcadas durante el censo para posteriormente entregarles un departamento, cosa que no sucedió. Mi tío tenía 63 años viviendo aquí. En el INVI mi tío no quedó registrado porque le dijeron que era una persona sucia y yo creo que eso es discriminación. Hemos ido a derechos humanos con gobierno y hasta el día de hoy no tenemos ninguna solución. Ahora mi tío está en la calle ya que quedó fuera del proyecto. Además, denuncian que al dejarlos fuera del censo, se otorgaron viviendas a personas que no habitaban ahí. Ahora se sabe que hay personas que aquí no vivían dentro del predio y INVI les dio una vivienda. Queremos un censo claro de parte de INVI, queremos que nos esclarezca cómo esas personas obtuvieron una vivienda. Ahí está la denuncia por parte de los habitantes de esta zona. La ciudad perdida por allá en Tacubaya y como bien ellos mencionan, se han sentido discriminados y además comentan que al parecer hay personas externas o que no estuvieron dentro del censo a quienes se les han entregado aparentemente algunas viviendas. Hay que reconocer que estas son algunas de las actividades que el INVI ha venido haciendo por años. Claro que sí se le entrega a la gente de la zona, pero también se consideran unos cuantos departamentos para gente externa. Lo que hay que preguntar ahorita aquí a las oficinas de Anselmo Peña, Collazo, director general del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, es saber qué pasó con esa gente a la que sí se le contempló y que se quedó sin nada. Yo creo que esa sería la pregunta y por supuesto seremos muy al pendiente de la respuesta. ¡Gracias!